Para mí JAR es la comunidad que hemos hecho todos los niños y los catequistas, una bondad ahí muy muy fuerte. JAR para mí es una segunda familia, desde que entré con 11 años me han ayudado a hacer lo que a mí me gusta, a seguir aprendiendo, a resolver mis dudas, a un grupo de personas con intriga, con ganas de aprender. Lo que más me gusta de JAR es sentirme parte de una comunidad y también saber que pueda ayudar en esa comunidad a los que más lo necesiten especialmente. De JAR he aprendido muchas cosas como la amistad, compartir y especialmente mucho mucho sobre nuestra fe. En JAR he aprendido muchísimas cosas desde que entré. Una de ellas hemos dado los dones del Espíritu Santo, el Rosario, las confesiones que han sido nuestros temas más recientes. He aprendido a amar a mi familia, aceptarlos, aceptar a cualquier persona. Lo que he aprendido en JAR es a tener un corazón inquieto y a siempre estar en esa búsqueda de Dios. Y finalmente, saludos a todos los de JAR del mundo y un saludo especial desde Londres.